¡Hola hermosos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, espero que se encuentren súper bien. Estoy grabando desde mi carro porque estoy llegando a mi trabajo. Y quería grabarles este video, la verdad es que pensé, ¿les grabo el video o no les grabo el video? Pero se me hizo algo padre porque estaba yo esperando este paquete y estoy así como que, ¡quiero abrirlo! O sea, me avisaron, me escribió la chica de la marca LUR, me dijo, te va a llegar un paquete en una semana. O sea, esta semana, la semana que pasó. Y no llegó y yo veía a las vloggers que ya estaban sacando los nuevos labiales y yo dije, ¡quiero probarlos! ¡Quiero probarlos! Y así como que, ¡no ha llegado el paquete! ¿Será que se perdió o será que no llegó? Entonces hoy saliendo a mi trabajo, el guardia me dijo, ¡hey, doña Alejandra! ¡Sí, soy doña Alejandra! Tiene un paquete esperando, ¿se lo doy después o se lo doy? ¡Démelo! Ahorita, en este instante. Entonces lo tengo aquí conmigo y voy a buscar con qué abrirlo, creo que lo voy a abrir con mi llave. La llave de mi casa. Perfecto. ¡Sí, sí se abre! Y no sé si han tenido esa experiencia de estar esperando algo y que no llegue y estás como niña desesperada. Y ahorita yo me siento así como... ¿Saben cuándo sentía esto? Cuando llegaba Santa Claus. Hace muchos años a mi vida. En ese momento yo sentía esta emoción de abrir un paquete. Y digo, ya sé más o menos lo que estoy esperando, ya sé más o menos lo que está trayendo este paquete, pero... Pero, digo, quería yo saber. Entonces me mandaron una cartita. Vamos a ver qué dice. Tiene algo más adentro. Tiene un flash drive. Ok. Nos da mucho gusto escribirte una vez más. Queremos compartirte una excelente noticia que nos tiene muy orgullosos. Tendrá pronto un lanzamiento de nuevos productos y queremos hacerte parte de ello en exclusiva antes de que llegue al público en tiendas. Porque nos encanta consentir a nuestras bloggers favoritas. Se trata de cinco líneas nuevas que amarás y una extensión de color que llega a reforzar las tendencias del momento. Sus formulaciones, texturas y sección de tonos te cautivarán. Estamos seguros de ello. Para que puedas conocer a profundidad cada uno de nuestros lanzamientos, te enviamos un USB que contiene hasta el más íntimo detalle de cada producto. Para que puedas obtener el máximo provecho conociendo sus beneficios, características y, por supuesto, nuestros tips. Aquí viene la parte interesante. Como sabemos lo importante que son tus seguidoras, queremos darles un beneficio exclusivo con un cupón de descuento al comprar en nuestra tienda en línea www.lurcosmetics.com. Solo válido para México. Para que puedan comprar y probar estas increíbles novedades cuando estén a la venta. Para ello, solo tienes que introducir el cupón a la GCLUR al hacer el checkout y obtendrán automáticamente un 20% de descuento sobre el total de su compra. Este cupón tendrá una fecha de vigencia hasta el 3 de octubre. Estamos ansiosos de escuchar tu opinión. Muy bien, gracias, Lur. Voy a checar esto justamente en un rato. Entonces, uh, mi celular queda caliente. En fin, bueno. No voy a hacer a profundidad este asunto, solo les voy a mostrar lo que vino. Y bueno, viene bien protegidita la caja. Aquí está la caja. Vamos a abrirla. Qué mona. Esta caja me encanta, de verdad que me gusta mucho. Ay, trae muchas cosas. Ok, vamos a ver esto, que es un blendable. Blendable, o sea, es un blendable. Son unos stickers, ok. Esto que es... Concealer jar, que es verde. Este es el verde. Este es amarillo. Latte. Lilac. Orange. Uh, para estas ojerotas. Y almond. Ok. Trae algo que se llama The Sculptor. Que es una brow pomade. Que me imagino que se parece a la pomada de Anastasia Beverly Hills. Que yo nunca he probado esa pomada. Ok. Uuuu. Se ve muy bien. Se me hace que también puede servir para base de sombras. Y este, este color es light brown. Y este es dark brown. Este es el que voy a utilizar ahorita. Ok. Qué bonito. Glow and Strobe. Esta paletita. Trae 200 mil labiales. Y soy muy feliz. Ah, miren. A ver, espérame. Estos. Son cuatro colores. Ven. Ahí se ven. Perfecto. Lourdes Essentials. Qué bonita paleta. Qué bonita paleta. Es como de cristal. Transparente. Está preciosa esta paleta. Esta es On My Way. Que es como de... A ver, vamos a quitarle esto. Que es como de colores oscuritos. Trae aquí su cobertura. Se ve súper bonita. Y la otra que seguramente va a ser lo que yo utilice mayormente. Es esta que se llama Make It Shine. Oh, my God. Está hermosa. Esta sí. Le voy a quitar el papelito para que la puedan ver. Está hermosa. Y trae una cosita de estas. Y trae una brochita. Que esto sinceramente sí puede servir para aplicar. Ay, está hermoso. Está hermoso el color. Por favor. ¡Wow! Soy muy feliz. Está súper bonita. Me voy a maquillar con esto hoy. Porque miren, no tengo maquillaje. Y por último, tiene mil labiales. Mil labiales. Voy a poner esto por aquí. Voy a poner esto por aquí. Ok. Trae nuevos colores de los Shocking Lips. Que los Shocking Lips son como labiales. Son como gloss. Trae nuevos colores. Ok. Estos colores están súper bonitos. Este. Están súper bonitos. Este color está viniendo muy, muy de moda. Este es un morado súper intenso. Todos son gloss como húmedos. Pero no se siente así pegajoso. Súper horrible. Tengo varios de estos. Tengo uno rojo. Uno rosado. Y uno color beige. Y estos son los Shocking Lips. Estos. Qué bonitos colores. Vean, aprecien como mi cámara de mi celular toma estos hermosos colores. Están bellísimos. Este se llama Sangría Dance. Este se llama Coffee Bean. Thank you. O sea, amante del café. Amante de los labiales. Gracias. Y estos. Son bonitos. Este se llama Neon Lights. Y estos. Dios, son muchísimos. Muchos, muchos. O sea, pueden creer lo emocionada que se puede poner alguien por unos labiales. Esa soy yo. Miren. Miren cuántos labiales nuevos. Miren. Miren. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Trece. Creo que son trece. Sí. Pueden ser trece. Ya. O sea, ya quería probarlos. Hoy. Hoy no sé qué color me pondré, pero buscaré uno que combine. Ay, aquí hay uno bien tiernito. Hoy tengo ganas de verme así como tiernita. No. No sé qué me voy a poner hoy. Estoy emocionada. Es como cuando te compras un vestido para ir a una fiesta y ya quieres que llegue a la fiesta y ponerte el vestido en el que te ves súper bien. Así. Así. Así quiero. Entonces, bueno. Ya escucharon ustedes los de Lour. Les mandaron 20% de descuento a partir de que salgan estos productos. Obviamente, si quieren estos productos o si quieren otro producto, pues, en su carrito. Pero sí. Estos labiales, por lo que sé, son mate. Son mate completamente. Nada más que son labiales. No son líquidos. Y justamente ya he recordado que hay muchos labiales mate súper buenos. Así que no tiene que ser todo en líquido, señoritas. Así que para ver todos estos swatches, les voy a invitar a mi Instagram y a mi Facebook. Ahí voy a estar hablando un poco más sobre esto. Recordándoles sobre los códigos. Si no me siguen allá, les invito a seguirme. También voy a estar poniendo pequeñas historias en el Instagram. Pequeñas en el Snapchat. No hago tantas en el Snapchat como en el Instagram. Pero bueno. Ahí vamos a andar. Abajito se los voy a dejar en la cajita de información. Si te gustaron las novedades de esta marca, vamos a seguir teniendo más videos de novedades. Clin, clin. Y videos sobre productos. Ustedes saben que yo soy amante de las reseñas. Así que vamos a estar siguiendo con esto. Dale manita arriba al video. Suscríbete abajito en el botón. Abajito hay un botón que dice suscribirse. Para que sigamos viéndonos en otros videos. Y si. No me queda más que decir. Yo me voy a maquillar. Les mando un beso. Un galle abrazo. Chao.